Bueno, Javier, esta es tu tercera inclusión en el mundo del vino y el arte. Has hecho etiquetas, has hecho ilustraciones en libros y bueno, cuéntanos las versiones que recopito de hoy. Pues a ver, me parece que ha sido una actividad muy interesante y que estoy contento de haber participado de ella y tal y creo que está muy bien mezclar el arte con el vino, porque el vino también me parece que es un gran arte y bueno, el fan o el artista creo que si te la mezcla de ambas es muy bueno. Muy bien, muchas gracias.